...y todos los niños, seamos los listos, cuando tenéis los claros, déjale caer los pies en la sofía. ¿Qué? ¿Ahorita? ¡No rápido, disimula los palitos! ¡Ahora! ¡Ahora listos, la antigua de Santa Józca, el oculto! ¡Dame la mano! ¡Fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Y el jinete y el agregado! ¡Que se suelte la pared! ¡Que se suelte la pared! ¡Que se suelte la pared! ¡Está privado! ¡Está privado! ¡Está privado! ¡Está privado! ¡Por ahí seguridad! ¡El凹 es la múltipla del marido! ¡Está privado! ¡Bravo! ¡Por ahí la pared! ¡Por ahí la pared! ¡Sállelo por ahí por fuera! ¡El cabrones! ¡Que se escuche el aplauso para este pequeño caso! En cuanto a la revuelta, saludos a todos los pueblos. ¡Gracias!